Pobre santo Tomás tiene bastante mala fama, parece el patrón de los incrédulos. Sin embargo, yo pienso que le debemos dos grandes regalos. Uno es en la última cena, cuando Jesús les está diciendo me voy, pero me voy a prepararos un lugar, cuando os prepare un lugar volveré ellos y va conmigo para que donde estoy yo y estoy también vosotros y a donde yo voy ya sabéis el camino. Entonces Tomás le pregunta, todos los demás callados, después de la enrevesada que había fe de Jesús, que no entendían nada de qué estaba hablando Jesús, todos callados, políticamente correctos, todos sintiendo con la cabeza, Tomás así, rascándose la cabeza y al final le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y entonces viene esta gran frase de Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Oye, gracias santo Tomás, porque si no llegas a preguntar nos quedamos sin este regalo de Jesús. Y el otro gran momento es este que hemos escuchado en el Evangelio. Llega Tomás, está con ellos y les dice, hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto el dedo en el agujero de los clavos y hay la mano en su costado, no lo creo. Tomás había visto a Jesús muerto colgando de una cruz y lo había visto enterrar con su cuerpo completamente deshecho. Es normal, humanamente, que cuando le dicen, hemos visto al Señor, diga, aunque me lo digáis todos, algo había en la comida, que no os ha sentado bien. Si no lo veo, no puedo, no puedo creer. Y entonces, Jesús visita a los discípulos, estando cerradas las puertas, se pone en medio paz a vosotros. Y luego dirigiéndose a Tomás, le dice, trae tu dedo, trae tu mano, no seas incrédulo, sino creyente. Y nos deja esta gran frase. Porque me has visto, has creído, bienaventurados los que crean sin haber visto. ¿Cuántos tuvieron el privilegio de ver a Jesús resucitado antes de la ascensión? San Pablo dice, se apareció primero a Pedro, luego se apareció a los doce, después a más de cincuenta, a más de quinientos hermanos, y por último se me apareció a mí. Camino de Damasco, tal, tal, tal. ¿Y qué es ese número en comparación con toda la humanidad? Muy poquito. Gracias, Santo Tomás, porque gracias a ti y a tu pobreza en la fe, Jesús nos ha dejado esta palabra. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Mirad, esto ocurre al final del Evangelio de San Juan. ¿Qué había ocurrido al principio del Evangelio de San Juan? Jesús tiene una frase muy parecida. Y es, en su diálogo, creo que no estoy confundiendo dos pasajes, pero podría ser, su diálogo con, no sé si es su diálogo con Nicodemo. Creo que es con Nicodemo, vaya, pero bien, si no es con otra persona, no pasa nada, la frase sí que me la sé. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Bien, yo en este día de Santo Tomás os invito simplemente, mirad, en la fe no vemos para creer, sino que creemos para ver. Este es el cambio. Cuando ves, ya no estás creyendo. Dice San Pablo, quedan estas tres, la esperanza, la fe y el amor. La más importante es el amor, porque desaparecerá la fe, desaparecerán las profecías, desaparecerá todo, solo quedará el amor. Cuando veamos cara a cara ya no nos hará falta creer. No se trata de ver para creer. Los judíos piden signos, los griegos sabiduría, demuéstramelo, demuéstramelo o empíricamente que Dios existe. Le decía un chico hoy, yo nunca podré amar a Dios, ni sentirme amado por él, porque no puedo tener una relación con alguien con quien no puedo hablar ni ver. ¿No? Nos piden, demuéstrame a Dios, o bien científicamente que yo lo pueda tocar y lo pueda ver, o bien lógicamente, filosóficamente, dame razón por la que tengo que creer en Dios. El Señor te dice otra cosa distinta. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Mirad a la fe, al encuentro con Dios, no podemos llegar por un gran esfuerzo, ni moral ni intelectual. No se llega a la fe por un gran esfuerzo, por una demostración. No se llega a la fe. Ante los milagros mismos, unos creían y otros decían que lo hacía por el poder de Satanás. Ante la ascensión de Jesús, unos creyeron y otros dudaron. ¿Cómo puede ser esto? Ante las obras, palabras y vidas de Jesús, unos lo siguieron. Otros lo mataron. No vemos para creer. Creemos para ver. Le dirá Jesús en esa parábola del rico y el pobre Lázaro. Dice, al menos déjame aparecerme para avisarles. Dice, no creerán ni aunque vean aún muerto. No creerán. Es falso eso. La fe es una experiencia personal de encuentro con Cristo que se recibe como un regalo. Lo predicábamos este fin de semana, pero en otro lugar. No puedo conseguir el don de la fe por mí mismo. No es algo que me pueda dar a mí mismo. Igual que no me he dado la vida a mí mismo, ¿verdad? No puedo darme la fe a mí mismo. No puedo. Soy incapaz, soy limitado, no soy Dios. ¿Qué puedo hacer? Dichosos los que crean sin haber visto. Pues ya lo he dicho muchas veces. En una charla de cuaresma que hay sobre la fe en Santa María, algunos estabais. Este fin de semana también lo he dicho, en alguna homilía, pero creo que no estabais ninguno de los que estáis hoy aquí. Lo repito. Lo primero que puedo hacer con la fe es desearla. Desearla. Si tengo ninguna, desearla. ¿Cuánta gente dice yo envidio a los que creéis? Porque tenéis una respuesta ante la muerte. Porque aparece una enfermedad y sacáis fuerza. Si yo os envidio, pero no puedo creer, desearla. De verdad. Y a los que tenemos poca fe, desear que sea más grande. Lo segundo. Pedirla. ¿A quién se pide la fe? En esta respuesta casi todos fallan. ¿A quién se le puede pedir la fe? Nadie se atreve a responder. Venga, va. ¿A quién? Pero si no tengo fe, ¿cómo le voy a pedir al Señor fe? Si no tengo fe para pedírsela. Una persona que no tiene nada de fe. La fe se pide a la iglesia. Cuando somos pequeños y traemos un niño a bautizar, le decimos, ¿qué pides a la iglesia para este niño? ¿Se responde el bautismo o se pide o se dice la fe? La vida eterna. La entrada en la iglesia. Es la iglesia la que tiene el depósito de la fe. La que ha recibido el testigo y la transmite a través de sus hijos. La fe se pide en la iglesia. ¿Dónde hemos recibido la fe? En la iglesia eras de mi abuela, pero tu abuela, ¿dónde vive la fe? En la iglesia es que tu abuela forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y tu madre, y tu tío, y tu hermano, y aquel cura, y aquella catequista. La fe se pide en la iglesia, se recibe por el bautismo, se alimé. ¿Qué hay que hacer después de pedirla? Acogerla. Si yo estoy cerrado al don de la fe. No, no, yo quisiera querer, pero quisiera que me lo demostraran. Mira, es que eso no es fe. Yo te estoy diciendo, si estás dispuesto a que Dios haga cosas en tu vida, que no esperas. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón? ¿Estás dispuesto a vivir una experiencia de oración? ¿A venir a este retiro, o a esta peregrinación, o a esta Eucaristía? Si estás dispuesto a escuchar este testimonio, no te va a demostrar nada, te va a compartir lo que él ha recibido. Acogerla. A ver, nos hemos perdido ya. Desearla. Pedirla. Acogerla. Cuidarla y protegerla. Cuidarla implica alimentarla. Con la oración, con los sacramentos, con su contenido. ¿Dónde está el contenido de la fe? En el credo. ¿Y dónde se explica todo el credo? En el catecismo de la Iglesia Católica. Conocer el catecismo. Si es que leerlo es un tostón. Bueno, lo tenemos ya dos veces explicado en Radio María, o tres o cuatro enteras, de arriba a abajo. Conocer el catecismo, conocer mi fe. Si no conozco mi fe, ¿cómo va a fortalecerse? En el contexto en el que estamos viviendo, imposible. Conocerla y vivirla. Vivirla. Esto he dicho que era cuidarla, junto con defenderla. El quinto punto sería defenderla. Hay enemigos de la fe, que son los enemigos del hombre. El mundo, la carne y el demonio. El maldino quiere arrebatarnos la fe. Y cuanto más vas creciendo en la fe, las tentaciones no van siendo a cosas ya superficiales. Van a la raíz de la fe. A que pierdas la confianza en Dios. A que pienses que Dios no te ama. A veces son muy fuertes. Yo conozco gente mayor. Que a veces se acerca la vejez, ven cerca la muerte. Y vienen dudas de fe grandísimas. Luchas tremendas, ¿eh? Tremendas. Tremendas, si necesitan defenderla con la confesión, con la oración, con la eucaristía, con la bendición. Lo sexto que tenemos que hacer. Compartirla. Se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? La fe. Compartirla con quién? Con los demás hermanos que han recibido este don. Porque cuando la comparto, crece, se fortalece, se alimenta, se defiende, se cuida. Compartir la fe. Y lo séptimo, el salmo de hoy. Anunciarla. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Todo esto, Santo Tomás, gracias a Santo Tomás recibimos esta palabra de Jesús. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Los que puedan vivir la fe. Dos mil años después. Transmitida por la Iglesia. Repito, ahora se dicen tips. Repito los consejos. ¿Qué se puede hacer con la fe? Para que no se nos olvide. Desearla. ¿Qué se puede hacer con la fe? Pedirla. Acogerla. Cuidarla. Defenderla. Compartirla. Y anunciarla. Estamos llamados a vivir todo esto. Pues, por intercesión de Santo Tomás, que sabe lo que es no poder creer, sabe lo que es encontrar dudas ante el anuncio de Jesucristo resucitado, nos conceda a nosotros una fe firme. Una fe firme. En tiempos recios, decía Santa Teresa de Jesús, amigos fuertes de Dios. Veamos al Espíritu Santo que fortalezca la fe y que nos haga testigos valientes y humildes de Jesucristo en este mundo. A tantos hombres que por la falta de fe no tienen esperanza ni un amor verdadero y profundo. Que podamos llevarla y podamos ayudar en la construcción del reino de Dios en este mundo y un día todos juntos celebrar este amor de Dios hasta la eternidad. Que así sea.